Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y si bien os traje hace nada el primero de los spoilers de la nueva expansión, Omen of the Ten, ahora ha salido de repente un montonazo de cartas. Y vamos a recordar primero las cartas que traje ayer, que tienen importancia para las que os traigo hoy, porque recordad que os traje dos cartas de la piedad, que eran la carta bronce y la carta plateada, y ahora nos han salido las dos siguientes, la carta dorada y la legendaria, que es uno de los heraldos. Vamos primero a empezar por lo que eran las primeras cartas, que eran dos cartas de control de mesa, que eran la sierva de piedad, que era una versión pequeñita, y la creyente de piedad, que era una versión un pelín más grande. ¿Para qué nos sirve controlar la mesa? Pues para lo que viene ahora. El apóstol de la piedad, coste 5 dorado, que tiene 3 de ataque y 6 de defensa, pero no nos va a importar mucho eso, porque lo vamos a usar más que nada para tener una especie de sustain, mantenernos en la partida, ¿por qué? Al final de tu turno restaura X puntos de defensa a tu líder, donde X es igual al número de combatientes enemigos en el juego, y además de preludio, agregas desde tu mazo a tu mano al azar un hechizo de coste 1 menos. Recordemos que estamos hablando de forestal. En forestal hay algunos hechizos que son de coste 1, o actualmente menos, no diría yo que existen, porque no existen como tal, existen los combatientes de coste 0, pero los hechizos no por ahora, a no ser que ya me esté equivocando mucho. En este sentido, nos viene a ser una carta tanto de robo de hechizos de coste bajo, para poder hacer más cargas en este turno de jugar varias cosas, para tener más opciones de crearnos haditas, si tenemos el hechizo que nos da hadas, pues es una herramienta muy útil. Aparte de todo ello, el hecho de que nos estamos curando al final de nuestro turno, por tanto, nada más ser jugado, ya estaríamos curándonos de entre 0 y 5. Y eso es algo bastante a tener en cuenta, puesto que en forestal, ahora mismo, lo que le faltaba es bastante sustain, ya que Cristalia Aerin no estaba en la rotación, ya que se había ido. Pero todo esto hace de que tengas un bicho con mucho culo en turno 5. Te estés curando por turno. Tienes 6 de culo, o sea, va a ser difícil matarlo. Es posible que se vaya a curar dos turnos consecutivos. Si tu mazo se dedica a tener gran presencia de mesa, pues esto es una contrapartida bastante tocha. Esta carta, por ejemplo, va en contra totalmente de lo que está siendo ahora mismo dimensional. Entonces, yo lo veo una carta muy, pero que muy buena. Pero, obviamente, tiene que tener una mecánica alrededor de ella. Ya para sustain está bien, pero el sustain conlleva de que estás aguantando para que el final de la partida sea más fácil para ti. Y en ese punto viene la carta legendaria que nos han mostrado, que es el heraldo ezdia, piedad absoluta. Por coste 10 tenemos a un bicho que tiene 6 de ataque y 6 de defensa. Pero nos da igual sus estadísticas porque lo importante es su habilidad. Este es el heraldo número 6 y lo demuestra en que tiene 6 de ataque, 6 de defensa y de preludio. Reduce la capacidad máxima de puntos de defensa del líder enemigo a 6. Y este efecto encima no es que le ponga 6 y se queda ahí. No, no, si ya tenía menos vida, se va a quedar con menos vida, no lo vas a curar. Pero, a todo esto hay que ver el tema de que estás quitándole una aberración de vida. Estás poniéndole en la franja 6 de culo, no va a poder alejarse de ahí porque no va a poder curarse más allá de ese punto. Y recordemos que Forestal es la maestra de las OTKs. A todo esto le sumamos que hay una cartera dorada muy bonita que se llama el Okami Veloz. Que lo que hace es que si está en mesa y tú juegas cualquier combatiente, ese combatiente entra con asalto. Te vuelve el Okami a la mano, sí, pero es que entra con asalto. Si tú ya le has dejado a 6 puntos de vida por el hecho de jugar a Ezdia y él tiene 6 de ataque, tienes una OTK. Otra OTK más que se suma a Forestal. A mí, sinceramente, se le está yendo un poquito la cabeza. Pero, a ver, el heraldo número 1 era como un poquito de... Os traigo esto para decir, nada, no serán para tanto los heraldos. Ya, pero es que mira el heraldo número 6. Esto es una verdadera aberración. Tengo ganas de ver al resto de heraldos. Pero, no queda aquí la cosa porque vamos a ver otro heraldo en este vídeo. Salieron casi inmediatamente y me molestó bastante que los pusieran tan juntos. Pero es que el siguiente es mucho más potente y no quiero dejarla aparte. ¿Y de qué es ese otro heraldo? Pues el heraldo S en cuestión es de nuestra querida amiga de Runico. Que viene con unos cuantos amiguitos, también con una familia. Cada uno en uno de los colores. Y vamos a empezar de abajo arriba. El primero de todos es una carta de bronce. Que tiene, por coste 7, es un 3-5. Que tiene, también, lo más importante, yo creo que va a ser el jugarlo por atajo. Ya que, por coste 2, estaríamos haciéndole el atajo. Convertirlo en un hechizo en Runico, importantísimo. Que haría 2 puntos de daño a un combatiente enemigo. En sí no es una gran carta, pero es también control de mesa. Como estamos viendo, muchas de las cartas que están saliendo son para controlar la mesa en sí misma. Y, si no lo quieres jugar por su coste de atajo. Si lo quieres jugar por su coste normal y quedarte un bicho en la mesa. Estaría siendo, por preludio, 4 de daño a un combatiente enemigo. Esto te puede ayudar a llegar a matar a alguna cosa importante. Porque con 4 de daño ya estás pudiendo matar a bastantes cosas. Si es que no lo matas, dejándole muy blandito. Aún así, si se llega a jugar, yo creo que se va a jugar más por el atajo que por otra cosa. Y creo que hay cosas bastante mejores ahora mismo en Runico. Como para dedicarlo a este tipo de bichos. No sé, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre cartas como esta. Porque yo lo veo un coste muy elevado. Y incluso demasiado elevado como a poder sacar un partido así inmediato. Pero todo tiene cabida. Sobre todo en Runico que hay mil locuras. Como por ejemplo, esta querida amiga. Por coste 3 tenemos una carta plateada. Que es de la misma familia que el heraldo en cuestión. Tiene 3 de ataque y 3 de defensa. Por lo tanto ya está apagada sus estadísticas. Pero aquí viene lo mejor de todo. Por atajo de 1 la podemos jugar como hechizo. Y nos restaura un punto de vida a nuestro líder. Todo esto queda que también si la juegas por su coste habitual de coste 3. Sigue curándote de 1. Pero el tema es que estás pagando perfectamente las estadísticas. Tanto si es atajo, te curarías de 1 y ya está. Estarías pagando coste por efecto. Perfecto, pero si la juegas por su coste íntegro. Estarías recibiendo más de lo que estás pagando. Vale que las curaciones en Runico no es lo más importante. Y tampoco te vas a curar demasiado. Ya que solo es de 1. Y aunque juegues 3 copias. Pues no es la gran cosa. Pero claro, es un principio. Es una forma de curarte un poquito. Y jugar hechizos también de coste 1. Que te van a mantener en la partida para llegar a las fases finales. Que esto es lo que va a primordiar. O lo que estoy viendo que va a primordiar en todos los mazos de la nueva expansión. Ya que todas las cartas están destinadas o a aguantar molestando al rival. O a aguantar tú por tus propios medios. ¿Qué temas tenemos aquí? Pues ahora viene la carta dorada. Aquí es cuando las cosas se ponen hardcore. Igual que hemos visto con el otro heraldo. Que era las cartas bronce y plateadas. Más o menos control. Cuando ya llegamos a las doradas. Cambia drásticamente la cosa. Porque esta querida amiga tiene. Por coste 2. Es un 2-2. Ya de por si. Un 2-2 por coste 2 dorado. Tiene que ser la re... Muchísimo. No voy a decir palabrotas. Por favor. Contente Nipper. Que hay mucho video por delante. De preludio. Descartas una carta de tu mano con carga mágica. Y. Entonces. Lo que pasa después. Es una fiesta. Pones en tu mano una carta de carga mágica. De coste superior a la que has descartado. Por tanto ya estás usándola como buscador. Esa carta tiene que tener carga mágica. Y toda la carga mágica que tuviera la carta que has tirado. Se la pasas. Se la transfieres a la nueva carta. Esto ayuda a que cualquier carta que a ti te molestara. De que habías cargado mágicamente y no le vas a dar un uso. Por ejemplo. La carta del hechizo de viento. Que hace un daño brutal. Pero dices. Es que no sirve para tanto todo esto. ¿Vale? Te la descartas y te robas una quimera. Y le pones a la quimera directamente. Si te cargas. O. A un. El 7-7 de coste 10. Que pasaría a ser coste 3. O cualquier cosa de esas. Que son muy locas. Recordemos que todo lo que sea de carga mágica. Perder las cargas mágicas. Tiene que tener una correlación en la partida. Con esto. Tirarías una carta. Renovarías tu mano. Y al mismo tiempo. Estarías metiendo un bicho 2-2. Todo eso. Transfiriendo cargas mágicas a cosas más importantes. Bastante fuerte. La verdad. Esta cartita. Habrá que ver. Porque. Como dice. Que descartas una carta de carga mágica. Imaginaros. Por ejemplo. Que te descartas. Yo que sé. Una quimera. Y. Como la quimera cuesta 9. ¿Qué puede costar más que una quimera? Un deshift. Un paso dimensional. Al cual ya estarías metiéndotelo en la mano. Con cargas mágicas. Y. Todo esto. ¿A qué viene? Pues por ejemplo. Viene por el querido heraldo. Este heraldo. Es demasiado potente. Coste 7. 7 de ataque. Y 7 de defensa. Legendaria de runico. Todo tu mazo. Es cargado mágicamente. 9 veces. De preludio. Ok. ¿Sabes lo que significa esto? Que. Tú te robarías. Directamente el deshift. Te robarías. Daria. Si le metes a Daria. Un mazo como este. Te robarías. A quimera. Ya con 9 cargas. Puestas en su body. Cuando robaras. Por ejemplo. El hechizo de coste 5. Que baja su coste. Para robar 2 cartas. Te lo robarías de coste 0. Las quimeras que hacen daño. Te las robarías. Jugables. Y así. Con casi todo. Incluso. Por ejemplo. El mago de la espada. Que es de coste 6. Es un 2-2 con asalto. Te lo robarías. De coste 0. La carta. Que hace. Por coste 8. Eliminas a un combatiente enemigo. Y baja su coste. Sería de coste 0. Y así. Infinito. Que te robas una quimera. Muy tarde en la partida. No pasa nada. Esa quimera ya viene cargada 9 veces. Que te robas un Deceive. Y no es en primer turno. Sino en el turno 7. No pasa nada. Porque. Ya. Te lo has robado. Cargado de este bicho. Estamos hablando de que. En turno 7. Puedes cargar mágicamente. Una locura. No es como por ejemplo. Aruramaya. Que si cumplías ciertas condiciones. Te cargaba mágicamente. De uno. La mano. Este. No te afecta la mano. En ese sentido. No es inmediato. Todo lo que haga. Pero si. A partir del turno. En el que lo has jugado. Todo lo que tengas en el mazo. Ya va a estar bastante cargado. Es que son 9 cargas. Es una verdadera locura. Y. Este tipo de cosas. Pues. Son muy. Pero que. Muy desequilibrantes. Me gustaría saber. Que opináis vosotros. De este tipo de cartas. Pero es que a mi. Sinceramente. Me parecen. Bastante aberraciones. Y. Vamos ahora. Con. Otras cartas. Que han salido. Hace nada. Que. No las tengo. Del todo bien traducidas. Tengo que. Observarlas un poquito mejor. Pero. La traducción preliminar. Que le doy. Que considero. Que es bastante fiable. Sería por ejemplo. Para esta. Es. La primera carta. Que tenemos de negromante. Ataud maldito. De coste. 4. Tiene 2 de ataque. Y 2 de defensa. Y su evolución. Es solo de más 1. Más 1. Ahora veamos por qué. De última voluntad. Tiene. Reanimación 2. Eso hace de que. Sea como una especie de anillo. Solo que en lugar de poner 3 esqueletos. Es un bicho. Que te ha costado 1 más. Pero es un bicho. Y. Si lo evolucionas. Te proporciona 3 fantasmas. Con el hecho de la evolución. O sea. Ganaría más 1 más 1. Pero también te pone 3 fantasmas en la mesa. En ese sentido. Está muy bien. Porque también. Estamos contando. Con el hecho de que. El mismo. No. Se ve activado por. El. Arcus. Ya que cuesta 4. En ese sentido. Pues podríamos desaprovechar un poquito. El su late. Pero. También tiene el tema de que. Si gastas un punto de evolución en él. Y tienes. A efímera. En invitado. Porque efímera ya. No va a estar en rotación. Cuando salga esto. Pues. Puede tener un burst muy grande. Me gustaría saber vuestra opinión. Sobre esta carta. Porque. Ya os digo. Es una carta que. Tiene sus. Muchos contras. Como estamos viendo. En todas las cartas. Que sean bronce. Que no son para nada determinantes. No como expansiones anteriores. Que de repente una bronce. Decías. Esta bronce va a estar en mi mazo. De full legendarias. Porque cumple muy bien sus funciones. En este caso. Está muy bien encargado. En el sentido. De que son la low tier. De los mazos. Y tendría que comportarse como tal. Yo no la veo mala del todo. Pero. Aunque da mucho balaje. De analizar esta expansión. Como para poder ser categórico. Ahora mismo. Y ahora vamos con cartas de imperial. De imperial le han salido unas cuantas cartitas. Que no están nada mal. Porque son. La primera de ellas. Sería. Una carta de elección. Por coste 4. Tenemos un combatiente. Que tiene 3 de ataque. Y 3 de defensa. Y una evolución completa. Y. Tiene de preludio. Una elección. Que es. La lanza de fuego. O la lanza de hielo. Veamos cada una de ellas. Que son las dos cartas. Que han salido de imperial. La primera de ellas. Es la lanza de fuego. Que es. Un hechizo de coste 4. Que. Inflige 3 puntos de daño. A un combatiente enemigo. Y. Luego 3. Al líder enemigo. O sea. Primero tienes que hacer objetivo. Un combatiente. Y después. Rebota la cabeza. Es como una. Runa lancerante. Pero en su versión chetada. A cambio. Has tenido que jugar. Primero un combatiente. De coste 4. Y después. Jugar un hechizo de coste 4. Puede que. Sea. Bastante. Costoso. Pero. Yo no lo veo tanto. Teniendo los resultados que tiene. Son 3 daños extra. En un mazo de imperial. Y. Vale que aún así. El combatiente. Está. No está mal del todo. Porque es un 3-3. O sea. No estás pagando demasiado. Lo único es el tema. De. Ocuparte la mano. Con un hechizo. Que tendrías que. O gastar en el turno siguiente. O dedicar el turno 8. En adelante. Solo para esto. Cosa que puede ser determinante. En algunos casos. Todo se ha dicho. Y. Lo último sería. Ya la lanza de hielo. Que es un hechizo. De coste 2. Que elige un combatiente aliado. Y este puede evolucionar. Sin gastar un punto de evolución. O sea. Recordemos. A la. Maga luminosa. Que teníamos. Que era muy divertido. Porque. Tú la jugabas. Y todos los comandantes. Tenían evoluciones gratis. Una por turno. Pues. Esto lo que va a hacer. Es que. Es como una maga luminosa. Pero sin que puedas matarla. Puesto que tienes la carta en la mano. Y. Gastarías. El turno de evolución. No puedes evolucionar más de una cosa. En un turno. Solo jugando a este hechizo. Todo se ha dicho. Simplemente que. Esa evolución. Sería gratuita. Y. Esto que puede favorecernos. Pues que podamos jugar. En turnos muy avanzados. De repente. Una evolución. Que nos dé. El bonus del año. Que nos hacía falta. Por ejemplo. En el mazo de Latan. Te hace falta muchos bichitos. De coste bajo. Pues teniendo a la que. Cuando la evolucionas. Te pone dos bichitos. Podrías jugarla a ella. Curarte con ella. Y jugarte a los bichitos. Para que Latan. Empiece a fabricar los suyos. Desde su habilidad pasiva. En ese sentido. Pues tenemos. Muchísimas opciones. Para incrementar. La agresía. De esa carta. Que actualmente. Siendo plateada. Está en prácticamente. Todos los mazos de Imperial. Ya que te da sustain. Te da generar muchos bichos. Y al fin y al cabo. Te llena la mesa. Me gustaría saber vuestra opinión. Sobre estas cartas. Que os he presentado hoy. Y esperar. Que nos vengan. Ya los nuevos heraldos. Porque. Tengo muchísimo hype. Porque viendo. El primer heraldo. Era una cacota. Porque una cacota. Tiene cero estrategia. En generar un mazo. En el cual. Tienes todas las cartas diferentes. No tienes. Ninguna mecánica. A la cual centrarte. Ni esperar. Que te salgan cosas. A no ser que seas un muñeca dorada. Pero estas dos cartas. Que hemos visto ahora. Legendarias. Si que tienen unas mecánicas. Muy definidas. La primera de ellas. Es para generar. La azoteca. Para. Quitarle todas las. Formas de resistencia. De los rivales. Sobre todo los que se curan. Y. La segunda de ellas. Es una verdadera burrada. A partir del turno 7. En cuestión. De que es un mazo. De carga runica. Tampoco es. Excesivamente. Determinante. Puesto que. Requiere de que. Empieces a robarte cosas. A partir de ese momento. No afecta a la partida. En el momento en el que la juegas. Si no en los turnos por siguientes. Pero todo se ha dicho. En ilimitado. Tiene mucho más futuro. De lo que estamos viendo ahora mismo. En rotación. Y aun así. En rotación. Tiene muchas más capacidades. Ya que tenemos. A nuestra querida. La quimera. Que siempre se va a haber. Beneficiado por este tipo de cartas. Y en ilimitado. Yo creo que va a estar más. En mazos de quimera. Con daria. Y va a tener. La capacidad de que se empiecen a jugar. Mazos en los cuales. Este daria. Quimera. Este bicho. Y el de shift. Entre mezclados. Cosa que siempre era. Contraproducente. Ya que. Si era un mazo de daria. No tenías aun de shift. Y viceversa. Pues. Ahora yo veo que hasta. Puede que tengan una posibilidad. De estar los dos. Porque. Si te. Con una daria. Te exiles la mano. Y te robas un de shift. Que ya previamente. Está cargado. Casi podrías jugarlo. En ese mismo turno. Y eso se va a anotar muchísimo. Ya os digo yo. Nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Que espero que sea pronto. Y como sabéis. Me podéis seguir. Tanto en las redes sociales. Que tengo en la descripción del video. Como me podéis comentar. En la caja de comentarios. Lo que queráis. Y yo. Lo leeré encantado. Y os contestaré. En cuanto pueda. Todas estas cartas. Todo se ha dicho. Las estoy subiendo. A mi página de Facebook. Que también está en la descripción. Donde tendréis. La carta. Tal cual la estáis viendo en el video. Con la descripción. Puesta en cada una de ellas. Y nada. Aquí me despido. Hasta luego. Hasta otra.